¡Suscríbete al canal! Listo, comencemos Y el primer Pokémon es por parte del alto mando La bestia contra el aspirante Alphonse que lanza su primer Pokémon también una Milotic Automáticamente la bestia retira a su Stelix y da paso al mote Abrázame que es un Ferrozón Mucho cuidado, capa mágica falla porque no ha hecho las trampas rocas El señor Stelix y automáticamente también se lo guarda De momento a su Milotic para dar paso a Gengar Alphonse un Pokémon tipo fantasma Pero sorpresita de Ferrozón con el desarme ataque tipo siniestro Que le quitan una cantidad considerable de PS Se la juega Alphonse con el onda certera y por fin acierta este ataque tipo lucha ¡Madre mía! 5 de vida y golpe crítico Y encima le baja la defensa especial Se la ha devuelto y con creces Gengar Casi lo tumba de One Hit que yo impresionante Pero del segundo desarme Ferrozón Tumba al primer Pokémon Del aspirante Alphonse Y sale el siguiente Y es un señor Lucario que automáticamente se mete el Danza Espada Se sube muchísimo el ataque físico Y Abrázame le consigue colar las Drenadoras Quiere que cada turno pierda poco a poco PS Y se recupere medianamente bien del golpetazo que se ha llamado de Gengar Recupera algo de PS de 5 o de PS Pasa a tener 23 y utiliza protección para esquivar cualquier golpe Por parte de Lucario y para que las Drenadoras vuelvan a hacer efecto Y pueda seguir recuperándose de ese combate contra Gengar Así que las Drenadoras vuelven a quitarle vida a Ucaro el mote de Lucario Y por cierto, menudo golpe ha esquivado antes que ese la bocajarro A pesar de que la punta de acero y el casco dentado posiblemente le quitasen mucha vida a Lucario Así que lo retira la bestia, se le guarda su Ferrozón Y da paso a Wombo Combo esquivando En la bocajarro porque es un Pokémon fantasma a cero Y encima las Drenadoras vuelven a quitarle más vida a Ucaro Muy buena predict por parte de la bestia Pero atentos porque Lucario tiene terremoto muy eficaz contra Wombo Combo Lo aguanta gracias a tener el mineral evolutivo Ni con el danza espada metido Lucario consigue hacerle un KO y con la espada santa Sin embargo, Wombo Combo se lleva a otro Pokémon del aspirante Y ahora Alphonse tiene que andar con muchísimo ojo Porque a pesar de que la bestia tenga dos Pokémon tocados Él ya ha perdido a dos de los suyos Decide sacar a Gardevoir copia con la habilidad de rastro La habilidad de Wombo Combo pero la bestia Retira a su Pokémon para dar paso a otro Que puede hacerle frente y en este caso es Cerrajero 24 horas Me encanta el mote de Kledki y activa la Mega Piedra Alphonse para dar paso a su Mega Gardevoir No hace falta que dé explicaciones sobre esta Pokémon Porque es muy potente por la parte especial Al igual que aguanta muy bien por dicha parte Ataca con poder oculto Puede ser que sea muy eficaz Contra Kledki sí que lo es Es o tierra o fuego Y planta la pantalla de luz Porque sí que sabe la bestia que este ataque Poder oculto es por la parte especial Se sube un 50% la defensa especial a todos Equipos de tipo acero Repite el poder oculto Alphonse Para dar KO pero lo aguanta con 11 DPS Y retira a Mega Gardevoir No quiere que lo toque por nada del mundo Con ese Kledki y da paso a Sarubi Que es su Milotic Y nada más salirse come el onda trono de Kledki Sabía que iba a hacer ese ataque sí o sí Y no quiere que se paralice su Mega Gardevoir Y por cierto Si Milotic tiene la escama especial Le acaba de hacer un favor Porque le sube la defensa física Se sufre un estado alterado Juego sucio no le quita nada de vida Y eso que le ha hecho golpe crítico Y con el escaldar Milotic tumba el primer Pokémon de la bestia Y quiere Alphonse quiere meterse de nuevo en el combate Así que un Pokémon menos para el alto mando La bestia que lanza de nuevo a Ferrozón Con el mote tan cariñoso Abrázame Utiliza desarme Le quita lo objeto Que justamente era la valla maranga Una valla que se hace un ataque especial Se sube la defensa especial Se paraliza en el turno Que podría quizá Con el escaldar Rematar a Ferrozón Pero creo que no Porque lo aguanta también muy bien Y da paso a Meika Gardevoir Pokémon que ya sabéis Que ataca muy fuerte Se come Latigazo Que va dirigido hacia Milotic Menuda vida Le acaba de quitar Y vuelve a guardárselo Por ahora ya sabemos Cual es la pesadilla De Alphonse Es esa bola de acero planta Ferrozón Da paso a Hitran Y el poder oculto Es tipo fuego Lo absorbe Es el guardián del fuego Contra los acero Retira obligatoriamente A ese Pokémon tipo Hada Porque tiene delante A un Pokémon tipo fuego Y vuelve a sacar A Milotic Y veremos Que va a hacer Llamarada Bosteado Por ese absorbe fuego Va a quitar mucha vida A pesar de que sea un Pokémon Tipo agua Está claro que no lo puede quemar Porque ya está paralizado Vuelve a atacar con Llamarada No falla Menuda suerte Está teniendo por ahora La bestia Segundo Llamarada Contra Milotic Vida casi ya roja Y se vuelve a aparecer Milotic No me lo puedo creer No ha hecho nada Se va a la pantalla de luz Si llega a colarle ahora A un escaldar Le va a quitar mucha más vida Veremos si aguanta El tercer Llamarada Seguido De ese Hitran No lo aguanta El Pokémon de tipo agua De Alphonse Cae debilitado Mucho pero que mucho Cuidado Alphonse Va a dar paso A Dragonite Pokémon tipo dragón Volador Que aguanta El Llamarada No sé yo Si es Scarf Este Hitran Porque no para De hacerle el Llamarada Una y otra vez Creo que si No lo quema Le rompe el compensación De habilidad Que por cierto Lo vimos ayer en mi combate Y se mete tranquilamente El Danza Dragon Aumentando el ataque Y la velocidad En este Pokémon Dragón volador Veremos quién es más rápido Ahora vuelve a serlo Hitran Esquiva el Llamarada Dragonite por fin Alphonse esquiva Uno de los cuatro Llamaradas Que ha soltado Y con el Terremoto Por cuatro Contra Hitran Super eficaz Y encima Golpe crítico Alphonse Tumba a otro Pokémon Más Del alto Tomando la bestia Esto aún no ha acabado Ni muchísimo menos Sale Chakarrón Stelix Un Pokémon muy bueno Y no es Stelix Chicos Es Mega Stelix Contra el Dragonite Bosteado De Alphonse Y tiene Terremoto Va a hacerle muchísimo daño A este Mega Stelix Veremos que tiene guardado La bestia Así que Mega Stelix Contra Dragonite Que se come el primer terremoto Este Pokémon Lo va a aguantar Por la gran defensa física Que tiene Pero no así Mitad menos De la mitad de vida Ataca con girobola Que cuanto más velocidad Tenga el Pokémon rival Comparado con él Más vida le quita Le había roto El compensación suficiente Para que con el girobola Tumbe a Dragonite Y Alphonse Sin pensarlo Dos veces Lanza de nuevo A su Mega Gardevoir ¿Por qué? Porque sabe que ya no está Hitran para absorber Los ataques de poder oculto Tipo fuego Y se lo va a comer Mega Stelix Que aguanta muy bien Por la parte física Pero no tanto Por la parte especial Y me encanta El efecto que tiene Mega Stelix Al debilitarse Cuando caen los trocitos De acero Que le rodean Al suelo Sale Wombo Combo Sabe que se va a comer Un Sombra Bill Para rematarlo Con prioridad Y da paso a Tori Nian Que nos encantó Ver a este Furfrú Sombra Bill No le afecta Pues un Pokémon Tipo normal Sin embargo Se va obligado La bestia A retirar a su Wombo Combo Para sacar Delante de este Pokémon A Abrázame El mote de Ferrozone Veremos si aguanta El golpe que le tenga pensado Utiliza Ojitos tiernos Atentos a este ataque Que le va a bajar Un montón El ataque Al señor Ferrozone Y encima Al ser más rápido Le cuela El Onda Trono Asegurándose Que después Su Mega Carderboid Decao Si o si A este Pokémon Que tanto apuro Le ha hecho Durante todo el combate Y vuelve A atacarle Con el desarme Le tira el objeto Casco dentado Al suelo Antes de debilitarse Increíble Lo que ha hecho Ferrozone Todo el santo rato Atentos Porque retiran Este turno A ese Furfrú Para dar paso A Mega Carderboid Se la ha jugado muchísimo Porque Ferrozone Podría haber atacado Y tumbar a este Pokémon Menos mal Que ha hecho Drenadora Si llega a hacer Girobola Mega Carderboid Estaría debilitada Aún así Las Drenadoras Le van a hacer Mucho daño Porque drenan vida Y se va a meter En un protección Casi 100% seguro Veremos si se paraliza O no Aún así Mega Carderboid Quizá aguante Otro segundo Drenadoras Protección No se paraliza Le viene Estupendo Para que vuelva A drenarle vida Y esquivar El poder oculto Tipo fuego Ahí están de nuevo Estas segundas Drenadoras Le quitan de nuevo PS Y aguanta bastante bien Ahora se la tiene que jugar Al doble protect Posiblemente Ferrozone Porque el poder oculto Lo va a tumbar Doble protect No le sale a la bestia Y el poder oculto De tipo fuego Por fin Por fin El aspirante Alfon Se quita esta Sandía de acero Por así llamarla De encima Por fin se lo quita Así que Ferrozone Cae debilitado Pero el alto mando La bestia Sabe que con Wombo Combo Y su sombra vil Puede dar Cao a Make a Carderboid Así que decide retirarlo El aspirante Alfon Para sacar a Thor y Mian El Furfrú Que puede hacer algo Aún mucho Por el equipo de él Sombra vil No afecta Si quieres lo tocas Porque Furfrú Aguanta muy bien Lo retira El alto mando La bestia Y tiene A Magnethon Pokémon acero Eléctrico Que no le afecta Para nada El onda tono Que tanto se veía venir Furfrú utiliza esfuerzo Pero como tiene más vida Que el contrincante En este caso Magnethon Acaba de fallar Ahora le mete el rayo Dios mío Lo aguanta Y ahora sí que va a quitarle Una barbaridad de vida Lo va a igualar 24 de PS Ambos Pokémon Tanto Magnethon Como Furfrú Y del segundo rayo Tumba el penúltimo Pokémon Del aspirante Alfon Pero Alfonso le queda Mega Gardevoir Que puede hacerle daño A Magnethon Tranquilamente Porque es más rápida Que él Así que Mega Gardevoir Se adelanta Con el poder oculto De tipo fuego Dando cabo a Magnethon Que le ha hecho muchísimo daño A su Furfrú Y el último Pokémon También Del alto mando La bestia Que es Wombo Combo Podría darle También Mega Gardevoir A él Pero se adelanta Con la prioridad De este ataque Tipo Fantasma Para rematar Los pocos puntos de vida Que le quedan Al último Pokémon Del gran aspirante Alfonso Y el alto mando La bestia Consigue La victoria Lo primero que siempre digo Es que menudo pedazo De combate Nos habéis brindado Tanto el alto mando La bestia Con su Pokémon De tipo acero Como el multi-team Del aspirante Alfonso Y espero que los espectadores De la liga Pokémon De los Pokégenios El mayor reto De todo el canal Les haya gustado Tanto como a mi Y ahora Antes de acabar Hace unos días atrás Os comenté por Twitter Que anunciaría Un nuevo miembro Del alto mando Y su tipo Voy a decir Los miembros Del alto mando Que van a rotar Y los que van a entrar Los miembros Del alto mando Para el siguiente aspirante Son los siguientes Weavile El alto mando De tipo tierra La bestia El alto mando De tipo acero Rota Lobo El alto mando De tipo fuego Sale Por Machacasaurio Vuelve con el alto mando De tipo planta Como tercer alto mando Y rota Raptor El alto mando De tipo veneno El más joven De todos los alto mando Para dar paso Al nuevo miembro Importante Porque claro Lógicamente Si suelta el tipo Hada Quedaría libre Para otro nuevo miembro Del alto mando Pero ¿Estáis de acuerdo En que Niet Cambie al tipo dragón? Yo no tengo Ningún problema Pero lo voy a echar A votación A una encuesta Que tenéis a la derecha Tan solo pone Sí y no Para que nadie Que no haya visto El vídeo Pueda votar Y ahora sí chicos Ya sabéis que abajo En la descripción Está mi Twitter Y mi Facebook Para que me podáis seguir Estar muy atentos A todas las cosas Que cuento por ahí Tanto en mi vida personal Como de sorteos Y muchas cosas Que os molan Y para la Liga Pokémon De los Pokégenios Mañana pondré un tuit Que estará hasta el domingo Para los valientes Y las valientes Que se atrevan a retar A la Liga Pokémon De los Pokégenios Le den retuit Y pueden entrar en el sorteo Para que salgan Como nuevo aspirante O nueva Así que chicos Os mando un fuerte Pero fuerte abrazo A todos Y como siempre Con vuestros likes y comentarios Me ayudáis un montonazo Así que ¡CHA!